Al tibio amparo de la 2-14, se desnudaba mi canción de amor Llegaba el día indiscreto y torpe, y la belleza nos hacía más pobres Más esclavos de la ronda del reloj Así pasaron los momentos pocos, así pasaba la felicidad Huyendo siempre de mirada de otros, entretejiendo un universo loco De caricias, dudas y complicidad Toma de mí todo, bébetelo bien Porque hay un mar al filo del amanecer Toma de mí todo, y todavía más Aquí he esperado un blanco, no de claridad Toma de mí todo cuanto pueda ser El sol no da, te bebé A los tristes amores mal nacidos, y condenados por su rebelión Daré algún día mi canción de amigo Difundiré mi vino con su vino, sin perder el sueño por la excursión Quien me quiera incinerar los versos, argumentando un folio inmemorial Le haré la historia de este sol, que va llorando por el universo Esperando el día que podrá alumbrar Toma de mí todo, y todavía más Toma de mí todo, y todavía más Hay que esperar un blanco, no de claridad Toma de mí todo cuanto pueda ser Toma de mí todo, y todavía más 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 Hay que esperar un rato, no de claridad Toma de mí, todo el rato puede ser Y eso no da de nada Toma de mí, todo Véletelo bien Hay que llenar al rico del amanecer Toma de mí, todo el día más Hay que esperar un rato, no de claridad Toma de mí, todo el rato puede ser Y eso no da de nada Toma de mí, todo el rato puede ser